En hora 13 espacio para todos los deportes, regresó de atender sus compromisos internacionales el atleta antioqueño Rafid Rodríguez, logró además mejorar la marca iberoamericana de los 800 metros en Brasil y ya le apunta a un buen calendario de competencias en Europa. En el estadio Alfonso Galvi ya no es raro observar a varios de los mejores atletas de Sudamérica y del mundo, ver a Catherine Ibargüen dialogando con el poseedor del último récord iberoamericano para los 800 metros y saber que son colombianos es evidencia de que algo bueno pasa en el atletismo nacional. Además de ser compañera del deporte también es amiga de nosotros, ella sabe cómo es el proceso que hemos tenido cada uno y ha pasado también por eso y el apoyo siempre ha sido mutuo porque el atletismo colombiano siempre se ha apoyado mutuamente para llegar lejos. Rafid recién llega de ganar el Grand Prix de Belén en los iberoamericanos de Sao Pablo donde impuso el nuevo registro para los 800 de un minuto 44 segundos. Para el atleta antioqueño el título iberoamericano es un escalón más hacia el ascenso mundial y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Bueno claro, esto es un proceso que se lleva a largo plazo, el próximo año estaré compitiendo también en el campeonato mundo de atletismo que será en Beijing el 2016, la aspiración es estar en la final olímpica en Río y creo que estoy trabajando para obtener eso. Rodríguez la próxima semana se concentrará en Estados Unidos donde preparará una gira de carreras por Europa.